Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión De mi alma perdida entre la pobreza Solo Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero Jesucristo Que me está aguantando Me llevará a salvo Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A todas las razas del linaje humano Cristo quiere darles plena salvación también una casa no echa de manos Él fue a prepararnos a la santación más allá del sol más allá del sol Yo tengo un hogar hogar de hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol Yo tengo un hogar hogar de hogar más allá del sol más allá del sol ¡Gracias!